Era que el productor agrícola necesitaba mucho apoyo, mucha ayuda para ir profesionalizando cada vez más su actividad. Es una actividad preponderante en el estado de Sinaloa, es una actividad que hoy por hoy es la principal y de la cual nos sentimos muy orgullosos en Sinaloa y creo que necesita ser apoyada con todos sus elementos, con todas sus herramientas, con toda la capacitación y esa es la vocación de Exposedes, apoyar a los productores para que hagan mejor su actividad y para que sean más productivos, para que sean más rentables y eso nos conviene a todos.